Superior a mí Se dibuja en mi cara, tiene que ver con la brisa Que abonica tu mirada, tan despacio y tan deprisa Tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa Como camarón Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña Bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación Y después por la mañana despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo y mi almohada está empapada Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo Que no te quiero mirar Pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro Te veo en un lado y en otro en cada foto, en cada espejo Y en las paredes del metro y en los ojos de la gente Hasta en la sopa más caliente, loco yo me estoy volviendo Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa Que abonica tu mirada, tan despacio y tan deprisa Tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa Como camarón Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña Bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación Y después por la mañana despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo y mi almohada está empapada Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo Y a veces me confundo y pico a tu vecina Esa del segundo que vende cosas finas Y a veces te espero en el bar de la esquina Con la mirada fija en tu portería Y a veces me tomo de un bocado en un muco Y a veces te siento y a veces te tumbo A veces te leo un beso en los labios Y como yo no me atrevo, me corto y me abro Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa Que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa Tan normal y tan extraña Yo me parto la camisa Como camarón Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña Bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación Y después por la mañana despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo y el almohada está empapada Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo